y bueno welcome again familia tu dame luz su hermano félix aquí nos le saluda y le bendice contento de compartir contenido con cada uno de ustedes una vez más pero triste de compartir esta noticia nuestro hermano nuestro hermano en la fe nuestro hermano un poquito alejado pero pero nuestro hermano j a publicó unas fotos que para muchos pueden ser escandalosas verdad obviamente conociendo la postura o su preferencia sexual desde hace un año para acá antes de comentar esto les invito a suscribirse a este canal y mantenerse activo con todo el contenido que hacemos continuamente en esta plataforma este hace aproximadamente ya el año pasado para marzo del año pasado este joven hermano en la fe hizo varias publicaciones desligándose de su ministerio de su oficio como cantante cristiano y como también pues como adorador verdad se desligó de su cobertura de la iglesia de satiro dos santos allá en brasil el perdón perdón esa iglesia está en colombia pero se estaba congregando allá se desligó verdad desde toda de toda persona que tiene algún tipo de vínculo cristiano con él comenzó a especularse de que él tenía una una preferencia sexual antinatural una preferencia sexual que no es que es vista por las escrituras como algo algo aberrante y pues tenía esa batalla como muchas personas la tienen como yo tengo mis batallas en otra área él tenía su batalla en esa área hasta que por fin luego él publica que sí como le llaman sale del clóset y desde mi perspectiva en ese momento yo viendo su decisión entendí que su decisión estaba más que movida por un sentimiento de arrepentimiento de oye me tengo esta batalla no puedo seguir ministrando no 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 quiero estar así no no yo me retiro por esto pero pero ayúdenme porque estoy arrepentido la 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 lo que pude percibir en ese momento que su su actitud fue más más de rebeldía fue una actitud más como ok yo soy un ícono cristiano mundial y la iglesia pues ha sido muy ha sido muy negligente a la hora de atender a las personas que tienen una condición como la mía tú vas a ver lo que yo voy a hacer ahora entonces armó puesto o pasó todo lo que pasó no y recuerdo que hizo un vídeo hice un vídeo presentando esa misma situación no en contra de jota como muchas personas falta de inteligencia de capacidad mental verdad gente con mucho problema pensaron no 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 fue atacando su persona ni su condición el vídeo simple llenamente fue diciéndole a nuestra comunidad a los cristianos que nosotros no podemos apoyar una decisión así porque yo vi muchos cristianos diciendo ánimo tranquilo vamos para adelante te apoyamos estamos contigo no yo no puedo estar contigo una decisión como esa porque tu decisión está movida por un por un por un comportamiento rebelde no específicamente por un comportamiento de arrepentimiento tú entiendes barón y como tú sabes si si es rebelde si no es rebelde o equio y equio y bueno las cosas se manejan de cierta forma hay un manejo para para que para que una situación como esa se pueda manejar primero sin el escándalo y segundo sin que ni siquiera tal vez tú tengas la necesidad de tener que abandonarlo todo tú puedes retirarte por un tiempo recuperarte papá de gente que te que te ayuden que yo sé que muchísima gente estuvo en la disposición de ayudarlo a él entiende entonces hay muchas cosas que nos pueden dar a entender a nosotros que fue movido más por una actitud como de rebeldía hacia el cristianismo hacia la iglesia del señor entonces lamentablemente 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 las fotos publicadas recientemente por nuestro hermano yota lamentablemente confirman esa postura que yo tuve hace hace ya más de un año que fue la raíz de ese comentario que hice yo no puedo apoyarte porque es que ese ese tu decisión fue tomada no por un comportamiento contrario sea el problema tuyo no que tú estás caído que tú te estás muriendo como quiso decir alguien no 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 que tú estás en el piso muriéndote por un pecado no es que tú te tú estás tú estás regocijado en ese pecado y lamentablemente la postura mía como creyente no puede ser y te apoyo no postura mía es yo quiero sacarte de ahí yo quiero yo quiero ayudarte yo te apoyo como hermano pero yo no puedo apoyar esa decisión yo no puedo apoyar ese comportamiento entiende entonces lamentablemente estas imágenes un poquito un poquito fuertes a todos nosotros no 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 lastimaron el día de ayer a mí me golpearon fuerte a mí me golpearon porque como de cierta forma es como una burla hacia todo lo que nosotros representamos y yo no justifico ni soy un abogado de la iglesia en el caso de que es cierto de que nosotros no tenemos un sistema para para socorrer a las personas que tienen esa condición nosotros no tenemos nosotros no tenemos una respuesta respuesta para la como la comunidad el g g b t q r 2 2 2 200 c 4 100 a no tenemos una respuesta para ellos esa es la realidad la iglesia carece de respuesta para las problemáticas sociales para los problemas que aquejan al mundo y a la sociedad la iglesia está encerrada en una en una burbuja egoísta de que los de un extremo solamente piensan en posesiones materiales en casa en edificio en carro en lujos en buena vestimenta en prendas y lo de otra lo de otra esquina entonces están pensando más en cosas banales en tradiciones también igual como las cosas materiales son banales pero más enfocadas en 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 legalismos en conceptos religiosos errados entonces lo que están pensando en falda en pantalón en en tinte en arete entonces vivimos en ese conflicto en cosas que nos tienen detenido en el mismo lugar por más de 300 años la iglesia está detenida está detenida hace muchísimos años pensando nada más buscando en sí el bien de 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 jalando cada quien para su lado podríamos decir y no hemos olvidado de los problemas que realmente acosan y lastiman y flagelan a nuestra sociedad y realmente nosotros carecemos como iglesia de una respuesta de dios para esta comunidad que no sea te va para el infierno ¿me entiendes? nosotros necesitamos como dijo mi amigo Iván Pirela necesitamos ver esta comunidad como un campo misionero porque gracias a ciertos intereses políticos y económicos esa comunidad ya no son una minoría ya no son una minoría ni son ni son no ya son ya son poderosos ya son poderosos son tan poderosos que nos están callando a nosotros entonces ellos no son ellos no son cualquier no tenemos que ver tenemos que buscar los medios de impactar esa comunidad de forma tal de que ellos entiendan que también necesitan de dios y necesitan guiar su vida por el consejo bíblico que su condición que su condición es una debilidad como la de nosotros como la mía como la tuya que está viendo este video ¿me entiendes? entonces nosotros hemos perdido el tiempo en muchas cosas y por último a mí me gustaría dejar esto en el corazón de cada uno de ustedes es lo siguiente yo sé que en gran parte esta forma de promocionar esta canción de este joven que estoy convencido de que debe ser un proyecto musical que va a lanzar con esa ropa femenina maquillado y con símbolos ocultistas de cosas malas de satanismo y cosas así yo sé que eso es una forma como porque tú tienes cuatro millones de gente ahí que te siguen tú sabes que la mayoría son creyentes la mayoría llegamos llegamos fue porque porque vimos el hombre de dios ¿me entiendes? vimos el adorador y el adorador nos impactó yo quiero hacerle una invitación a todos los hermanos que están viendo este contenido en este momento quédense con ese con ese yota quédense con el yota que nos marcó cuando cuando participó en ese concurso de música hace más de 12 años atrás cantando Anton Day y cantó y nos estremecimos y sentimos la presencia de dios quédense con el yota demuéstrame tu gloria quédense con esas declaraciones niéguense a verlo así como se ve en esa foto él no es eso él es un hombre de dios él es un hermano él es un adorador de dios yo no voy a ver ese contenido ni voy a escuchar esa canción ni siquiera para criticarla ni siquiera para hacer una crítica de eso yo no voy a mirar eso yo no lo yo no le voy a prestar atención a eso porque ese no es él no es por ese que nosotros estamos orando estamos orando por el hombre de dios por el adorador que sabemos que que está ahí sabemos que está ahí sabemos que el tiempo lo va a hacer reflexionar y se va a dar cuenta de que su vocación no es hacer ese tipo de cosas su vocación está delante del altar adorando a dios ayudándonos a nosotros a reconocer a dios a través de la adoración y ese hombre de dios está ahí está ahí está ahí nosotros vamos a seguir a seguir creyendo por él yo sé que dios lo está buscando nuestro dios el dios de él lo está buscando él es capaz de dejar a las 99 ovejas y buscarlo a él y dios lo va a encontrar dios lo va a encontrar porque hay un llamado muy grande de dios en la vida de él y aquí vamos a estar para celebrar ese día aquí vamos a celebrar ese día con júbilo y con gozo así que mi hermano yota espero en el señor poder volver a verte adorar poder volver a verte cumplir con tu con tu verdadera vocación que es adorar a dios yo te bendiga de manera muy especial esto es dame luz suscríbete a este canal mantente activo a todo este contenido bendiciones gracias m qué m Gracias.